Un empleo sin futuro, un gusto o algo particular por las mujeres, y algún que otro vicio. Convierten a Ryan Gosling en todo un seductor, según Isaac. Especial, ¿Quién es ese chico? Tres películas de uno de los actores preferidos del cine independiente. The Notebook, Lars and the Real Girl, Half Nelson. ¿Quién es ese chico? Este jueves, desde las 17. Por Isaac.